Mira, cada compositor o cada persona que hace sus canciones o sus temas, supongo que debe tener su propia impronta, fórmula. En el caso mío, personal, generalmente me sale la música antes, ¿viste? Tengo una música, un riff, en el caso de la guitarra, un riff de guitarra dando vueltas en la cabeza. Un riff, cuando digo un riff me refiero a una parte que se repite, un motivo que se repite, ¿viste? La guitarra. Esa melodía que se me repite, le agrego otra parte, otros acordes. Yo no pongo guitarra porque, bueno, es lo que más me toco, digamos. Entonces, viene la melodía, la trato de pasar en la guitarra y después se va construyendo todo. Y después, en cuanto a la letra, tiene que ver, en el caso mío, que es rock and roll, o sea, no son las mismas letras que puede escribir. A lo mejor es el flaco de Pineta o que es más poético. Depende de lo que uno quiera decir, de lo que uno sienta en el momento o lo que va de acuerdo a la melodía del tema y de la música. Claro. ¿Y se compone diariamente o casi siempre son como momentos? Son momentos, son momentos. En el caso mío, tengo varios temas. O sea, ahora tendría como para sacar un disco nuevo, por ejemplo. De hecho, lo estoy planificando. Pero con todo esto del COVID y qué sé yo, bueno, se atrasa todo, ¿viste? Pero bueno, ya tengo algunos temas terminados y tengo temas, tengo la parte musical prácticamente cerrada y me faltaría agregar letra o parte de la letra. Que eso es lo que a mí por ahí me lleva un poco más de tiempo porque a medida que pasa el tiempo uno va escribiendo sobre cosas diferentes. Y me parece que lo principal, al menos en el caso mío, uno cuando canta una canción tiene que estar cómodo con lo que canta y sentir lo que canta, ¿viste? Claro. Yo no, por ahí, si vos me pedís que haga un tema de, no sé, de los redondos o de Arjona o de lo que sea, tengo que sentirlo para poder el león de cantarlo y poder transmitir lo que siento. Pero si no lo siento, como que no, lo haría por inercia, por hacerlo, no, no, no sintiéndolo. Claro. Y vos me hablabas que en tu caso, por ejemplo, lo primero que te imaginás es el ritmo antes que la letra. ¿Eso puede ser de diferentes maneras o no? Sí, el ritmo es otra cosa. El ritmo que podemos poner, por ejemplo, yo le hice un tema a Felipe, a mi hijo, y, bueno, la letra como que me vino enseguida porque como es una relación muy allegada, muy pegada que tengo con él, la letra me salió en un ratito porque es lo que siento por él y lo escribí en un papel, ¿me entendés? Claro. Después por ahí te podés hacerlo rimar o no. Y la música, ya la tenía una música con la guitarra acústica y en este caso todavía no le agregué la parte de percusión o de batería. Entonces por ahora lo tengo así, después vería que es el ritmo para darle, ¿viste? Es decir, es un blues, bueno, el ritmo de blues ya es un blues clásico, tiene un ritmo generalmente conocido, generalmente son iguales, ¿viste? Entonces luego el ritmo de blues ya está, pero depende, el ritmo es una cosa, los acordes te van apareciendo y son otras, te va llevando la canción, ¿viste? Bien, bien, y por ahí un compositor por ahí presta atención, se puede decir, a letras o a poemas o a distintas cosas, más que cualquiera o no. Sí, sí, yo pienso que una persona que lee mucho, ya sea ficción o el libro de no sé qué, una persona muy leída, como era, te vuelvo a repetir, el caso de Pineta, que leía mucho el escritorio, que si o no tiene una poesía que vos te vas a dar cuenta en las letras, o por ahí Charly García escribe de otra forma, después están los que escriben sobre la vivencia, en el caso mío yo escribo sobre vivencias, qué sé yo, diarias, de una persona común, de un tipo, qué sé yo, como yo, que trabaja, que se levanta a la mañana, que va a trabajar, o cuando era más joven, de relaciones con chicas, de amor, qué sé yo, ¿viste? Eso va en cada uno, ¿viste? Pero sí, están los que roban mucho, roban melodía, roban letras, y están los que, yo en el caso mío, cuando veo que una letra o un tema, sobre todo, es muy parecido a algún otro tema, trato de cambiarlo, para que no sea, entender que sea algo más genuino. Claro, claro. Y no muy fácil. Claro, claro. ¿Y cuánto se puede demorar en escribir una canción? ¿Eso depende o no? Y eso depende, eso es indefinido, yo tengo canciones que las tengo hace, las músicas las tengo hace años, y bueno, estoy esperando, viene el momento en un día que, listo, te aparecieron los acordes o algo tocando la guitarra, ah, esto va para esto, y terminás cerrando el tema, y al otro día le ponés la letra y lo terminaste, ¿entendés? Claro. O sea, yo en el caso mío no me gusta curarme, ¿viste? No me gusta curarme, y qué sé yo, son las cuestiones del viejo Orsi, que el otro día una chica me preguntó, justamente esta semana, sobre el viejo Orsi, que es un tema que en San Carlos se conoce bastante, y bueno, yo escribí sobre lo que veía yo en mi adolescencia, cuando era chico, lo que me representaba a mí ese personaje del pueblo, y la música ya la tenía, que era una música media country, media folk, ¿viste? También tiene que ver el tipo de música que vos escuchás, la influencia que vos tenés. Si vos escuchás hard rock o heavy metal, es muy raro que te salga una banda, una canción simple o un blues, ¿viste? Porque estás escuchando otra cosa. Yo cuento un poco de todo también, ¿viste? Pero sobre todo rock. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!